Estamos en el barrio Vila Marina 1, en Villanueva. Tenemos varias casas en venda y obras avanzadas o prontas a terminar. Las maneras son de tres dormitorios. Son dos baños y un incumidor cocina todo integrado. Tenemos una de cuatro dormitorios. Esta es una de mi plato externo. Este es el living comedor, cocina con isla, comida con patina, coleta de recepción, muerta de madera machiza. Los cortantes, roja de miguetas, y los botas. Los cortantes, de la luz. Así un poco se rante. No, 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 no. Y el botón. Acámalo mucho, el... un punto computador. Acámalo mucho, el tipo de computador. Y el botón, el botón. Así que entrecamos, al menos de losبدos.